Yo estoy por un baño a mis papillas, ya van a cumplir 3 meses y están mudando de piel, entonces estoy por un baño de agua tibisita, y con un cepillito pues se está tallando para que la piel se esté cayendo. Creo que es su primer baño, es decir, que si navegue poquito, como que no se deja, no se quiere salir, pero creo que les gustó y vamos a esperar a ver si se les sigue cayendo piel para en unos 3-4 días volverles a dar otro baño. Gracias. 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 Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.